La señorita litoral 2013, Cristina Montes, ya se encuentra en los previos rumbo al certamen Miss Turismo Internacional en Malaysia. Este certamen se llevará a cabo este 31 de diciembre. Nuestra representante ya está disfrutando de la antestala de este certamen, pues pasará las fiestas de fin de año en el mismo. Además, Cristina recientemente estuvo de cumpleaños y este 2013 le tocó festejar junto a sus compañeras del certamen. Esperemos que Cristina Montes, que ahora se llama Bolivia, realice una excelente representación.